Bien hermano, excelente y más ahora que tengo la oportunidad de llegar a todo el país y al mundo y de manera muy especial a mi querida provincia de la Altagracia. El tiempo avanza, el tiempo no se detiene, ya en diciembre serán las elecciones. Para elegir el nuevo buffet directivo y presidente del colegio, ¿verdad no sobre eso? Así es, ya el 2 de diciembre, es decir, entrando el mes se van a celebrar las elecciones, apenas ya tres semanas para el tan esperado día para elegir a las nuevas autoridades del colegio de abogados a nivel nacional, todos los secretarios generales y así como el presidente nacional. El 2 de diciembre serán las elecciones. Así es, estamos aspirando junto con un gran equipo a dirigir por un nuevo periodo los destinos de esta seccional y tenemos la firme certeza de que vamos a contar con el apoyo mayoritario de todos y cada uno de los colegas de nuestra provincia. Para poder ejercer el derecho al voto, ¿qué hay que cumplir? ¿Con cuáles requisitos? Simplemente presentarse con su carnet en el tribunal que es donde se celebran las elecciones en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde y votar. ¿Ese carnet tiene que estar renovado? ¿No hay que pagar algún tipo de cuota por ser miembro, etcétera? No, fíjate, siempre se emite una resolución, creo que ya está lista la Comisión Nacional Electoral, siempre para esta fecha se emite una resolución en la cual permite que los abogados que no estén al día puedan ejercer el derecho al voto. Es simplemente presentarse ese día tempranito allá con su carnet en mano, le darán una boleta donde estarán los candidatos nacionales, los candidatos locales y usted inmediatamente vea mi cara, usted la va a marcar con una X, así como el candidato nacional de nosotros, que en este momento es el doctor Surum Hernández. ¿Pronto será su lanzamiento, la candidatura? Así es, este viernes nosotros en el Centro de Eventos Musabel vamos a tener lo que es el lanzamiento de nuestra candidatura, no solamente nosotros sino también la presentación de la plancha para que conozca la población, para que conozca la abogacía, quienes son los que integran nuestra plancha. Siempre es una plancha dinámica de abogados comprometidos con el bienestar de nuestra clase y por eso hemos decidido realizar un evento este viernes 10 a las 6 de la tarde, con el cual pretendemos presentar nuestra plancha y darle a conocer de manera oficial nuestra candidatura a los abogados y abogadas de la provincia. ¿Su presidencia se caracterizó por la formación continuada de su gremio? ¿Seguirá este tipo de cursos para los abogados? Ah, sí, fíjate, en esta nueva gestión nosotros tenemos la firme intención, inclusive ya tenemos un programa del primer trimestre de intensificar las cosas positivas que tuvimos, como fue el aspecto educativo, como lo ha dicho. Nosotros tuvimos más de 25 acciones formativas, desde diplomados, cursos de talleres, conferencias, charlas, y la idea es que para el próximo año podamos mejorarlo. Desde ya, te digo que nosotros solicitamos al Tribunal Constitucional un programa de Derecho Constitucional, el cual fue aprobado y está en espera de ser agendado para el próximo año, así como otras acciones formativas que tenemos con Alianza y otras instituciones, el aspecto deportivo, no dejarlo caer, mantener, remozar esta oficina que está aquí, poder brindar los servicios que nosotros estamos haciendo, es decir, aumentar todas las cosas positivas que hemos hecho y en las que hemos estado trabajando, pero que aún no hemos podido consumarla, tratar de hacerlo en este nuevo periodo. Sí, el mensaje a la gente, mucha violencia, muchos robos, crímenes, asaltos, la gente de abajo ya entiende que en este país hay leyes para el descalzo, para el pobre, para el que menos puede, y que sin embargo, los ricos, los tutompotes, como decía su líder, el hombre, no caen preso, ¿qué nos puede decir? Un mensaje a la población de que no esperemos que las autoridades lleguen y nos salven, seamos nosotros los primeros en que utilicemos la prevención, si usted sale de su casa ponga seguro, tenga cuidado de estar por calles oscuras, porque es una realidad que tenemos en nuestra sociedad, el índice de violencia, sobre todo con los más jóvenes, tenemos una pérdida de valores que no se corrige de la noche a la mañana. Entonces, aparte de exigir a las autoridades que cumplan con su deber, sobre todo el tema de políticas públicas efectivas a prevenir los delitos, no a sancionar, sino más a prevenir los delitos, mientras eso sucede, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos? Pues tratar nosotros de prevenir ese tipo de situaciones, cuidándonos, protegiéndonos, son situaciones que a veces escapan de la mano de muchas personas, pero tratar de fomentar los valores, que en la medida de que nosotros hagamos eso, tratar de incrementar el tema del empleo a los más jóvenes, que son cuestiones que van a ayudar a disminuir, sobre todo, crímenes violentos. Gracias por la oportunidad, te invité a sus colegas, abogados, para su actividad el próximo viernes. Así es, hacer un llamado a todos y todas, a todas las colegas y colegas que tenemos aquí en nuestra provincia, primero a que este viernes a las 6 de la tarde, en el Mociste Musabel, donde será el gran lanzamiento de nuestra plancha, donde estaremos presentando a todos y cada uno de nuestros directivos, y nosotros también, y también hacer el llamado para que el día 2 de diciembre, 2 de diciembre tempranito, con su carne en mano, pues estemos participando en este proceso democrático, donde estaremos ganando todos.